Es la antesala ya prácticamente de la Semana Santa, de la Cuaresma, y llegó la exposición museográfica de la Sábana Santa. Ernesto Gómez nos tiene todos los detalles. Adelante, Ernesto. Hola, ¿qué tal, Fabi? Muy buenas tardes. Me encuentro en la Universidad Autónoma de Guadalajara, donde habrá una gran visita museográfica. Estará la Sábana Santa. Hablamos con el gerente de comunicación, el doctor Víctor Escalante, que nos habla un poquito al respecto de esta exposición, ¿qué habrá? ¿Cómo está? Muchísimas gracias, Ernesto, por acompañarnos. Gracias por estar aquí. Efectivamente, durante todo el mes de febrero tendremos aquí en la Universidad Autónoma de Guadalajara, particularmente en Ciudad Universitaria, aquí por Avenida Patria y Pablo Neruda, esta exposición de talla internacional sobre la Sábana Santa. El recorrido consta de aproximadamente 40, 45 minutos entre estas 12 salas. Es un recorrido que lleva una audioguía que va explicando sala por sala de lo que se va a tratar. Y, bueno, la universidad va a abrir sus puertas para que de jueves a domingo pueda asistir la ciudadanía, que pueden adquirir sus boletos en la plataforma de Boletia. Los costos son realmente de recuperación. El general cuesta 180 pesos y los costos preferenciales para niños, adultos mayores, estudiantes y profesores de cualquier escuela o universidad van a costar 140 pesos. Así es de que, bueno, pues aquí los esperamos en la Universidad Autónoma de Guadalajara para presenciar esta exhibición de talla internacional que indudablemente roza el alma, despierta el corazón y reta también a la inteligencia. Pues ahí la invitación, Fabiola, cerca de las fechas de Semana Santa y Semana Pascua para hacer un poquito de conciencia de todo lo que vivió en su momento Jesucristo. Gracias, muchas gracias Ernesto, estaremos muy... Gracias Ernesto.